¿Qué? ¿Qué? ¿Naní un saludo? ¿No? ¿No? ¿Qué guapo? ¿No? ¿Escited? 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 ¿Estáis? ¿Escited? 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 ¿Ano hay ante el alobo? ¿Conocuute? ¿Conocuute? ¿De acuerdo? No, la misma. ¿Qué es eso? ¿Hangry? ¿Hangry es? ¿Cómo es eso? ¿Hangry? ¿Qué es lo llor naadora? Las manos. Las manos. ¿Cómo se está no? ¿Súpera lo llorado? ¿ pł Deja? ¿Esto? ¿Quién, que está. ¿Estoy eres t ¿Asto? ¿Eso es lo llorado? ¿Eso? ¿Lelabios. Es un poco de bien. ¿Por qué? ¿Por qué hacía malocot? ¿Por qué hacía malocot? Cuando te pide un tío, es un poco de bien. Es un poco de bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿No está en un tío? ¿No está en un tío? ¿No está? Excited ¿Verdad? Es que el Papa Jesus es el gift ¿Verdad? No te has alaban ¿Verdad? 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 Murdi Dieu Nif ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tacón? ¿Eso? 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 ¿Eso es de noche? ¿Quieres que es este o dominante? ¿Me encuentro? ¿Eso es un saudo? ¿Eso es un saudo? ¿Te que me alegra? ¿Eso esencial? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso es el Isaac? ¿..." ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nagulad moca, Isaac. Nagulad ka kanina, Isaac. A next. Mira, su lobo. Ewan ko kung ano na su lobo ng yellow egg. Sleepy. Sleepy. Ata bien. Ano ba yun? Sleepy. Anto. Ay, naanto. Inaanto ka ba? ¿Qué es lo que? ¡Anda! ¿O qué es? ¿Qué es? ¡Shy! ¿Naió? Esto es Shive, donde está. ¡Shy! ¿Aので Nasiona Shive? ¿He? Hideós Hida ¿No es Hidaós Hida? ¿Qué es? Wow, no, no? ¿Has visto? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Thersty? ¿ merda? ¿Eso es allo? ¿Eso? ¿Eso? ¿De verdad que todo este país? ¿Te aguanto? Si te aguanto, ¿cómo se aguanto? Sí ¿No te aguanto? ¿No te aguanto? ¿Eso es lo que está? ¿Aro?" ¿Eso es el low? ¿Para qué? No sé lo porque. ¿Qué tal? ¿Ino? Oh, es como yo, Matthias ¿HAPPY? ¿HAPPY o cię? ¿HAPPY? ¿HAPPY? ¿Por qué estás feliz? ¿Qué es lo que te hacía? Es una buena. ¿Te hacía bien? 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 Es una buena. ¿Te hacía bien? ¿Has visto? ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!